¿Qué tal amigos de su canal Locumuneras y Locumuneros? Les saludo a los amigos de Sermonká. Ahora estoy en la ciudad de Chiclayo. Estoy queriendo hacer videos y subirlos, pero el internet de Movistar que tiene mi hermano HFC no está funcionando bien y se lo voy a mostrar en la medición que va a hacer el Spittes. Vamos a proceder con la medición. Para que ustedes puedan ver, es un internet que tiene contratado 150 megas de descarga y 20 de subida. Pero la descarga no arroja ni el 50% de su velocidad contratada. Pero sin embargo, la velocidad de subida que van a ver en este instante sí lo muestra. Vamos a ver. Ya iba a comenzar a medir. La velocidad de subida relativamente está bien, pero debería estar un poco más. Vamos a ver qué pasa. Llamamos a los técnicos y vamos a ver qué sucede.